Se que ya nada te importo Se que ya nada te importa y tal vez para ti fue una aventura más Ya no le saques tanta vuelta, ya no le saques tanta vuelta Y dime lo derecho, que no te importo ya Me hiciste sentir la gloria, me hiciste sentir la gloria Y de mis sentimientos ya no supe más Ahora solo sé que te amo Ahora solo sé que te amo Yo ya no podría vivir sin verte más Vivir sin verte más ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me decías que tu amor era mío, que si me querías Y ahora solo yo soy para ti Tu juguete que usaste a tu gusto y ahora lo tiras ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú no puedes hacerme esto a mí, quiero seguirte viendo Y si tienes a alguien más, dile que te espere Que estarás conmigo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me decías que tu amor era mío, que si me querías Y ahora solo yo soy para ti Tu juguete que usaste a tu gusto y ahora lo tiras ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú no puedes hacerme esto a mí, quiero seguirte viendo Y si tienes a alguien más, dile que te espere Que estarás conmigo Y lo tiras conmigo El amor, que palabra tan bella, que llena las vidas de felicidad A mí, solo me había traído, como castigo, pura maldad Pero hoy, a ti se compadece, y me paga con creces, todo miedo, mi dolor Ven, desnací la esperanza, no hay más desconfianza, en mi corazón Desde que tú, mi amor, llegaste a mí, vuelvo a vivir, lo sé, y vuelvo a soñar Desde que tú, mi amor, llegaste con tu amor, llevo en mi corazón La felicidad, que tanto esperé encontrar Amor, esta paz que has traído, y que llevo conmigo, nunca conocí Sé, que con nada te pago, todo lo que he ganado, al quererte a ti Te doy mi corazón, y todo lo que he ganado, para que tú, mi amor, te quedes siempre aquí Ya tienes mi corazón, y todo lo que he ganado, para que tú, mi amor, te quedes siempre aquí, para que seas feliz Y bailen los zapateados, desde Monterrey, adorando con paz, puro liberación Me ha contado, ya he sabido, que ya no eres la de antes Me dijeron mis amigos, que ya tienes otro amante Pero a mí no me interesa, no te quiero por bonita Me gustas por facilita, ya bailé, ¿quién me lo quita? Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado No me gustan las tristezas, me gusta lo vacilado Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado Cuando una mujer es seria, yo me voy, Dios me proteja No me rompo la cabeza, por saber lo que tú haces Que te cuide quien te quiera, yo de amor te quedo grande Casi siempre yo acostumbro, disfrutar mucho la vida Hay que darle gusto al gusto, lo bailado, ¿quién lo quita? Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado No me gustan las tristezas, me gusta lo vacilado Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado Con una mujer es seria, yo me voy, Dios me proteja Me he contado y he sabido que ya no eres la de antes Me dijeron mis amigos que ya tienes otro amante Pero a mí no me interesa, no te quiero por bonita Me gustas por facilita, ya bailé, ¿quién me lo quita? Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado No me gustan las tristezas, me gusta lo vacilado Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado Cuando una mujer es seria, yo me voy, Dios me proteja ¡Ahí te lo dejo, paisa! Te aseguro que vas a sufrir Te aseguro que vas a llorar Te aseguro que vas a extrañarme Te aseguro que arrepentirás Sufrirás cuando cuenta te des Que el amor de tu vida se fue Que me extrañas, pero que es muy tarde Porque lejos de aquí yo estaré Y a tu mente vendrán mis palabras Me vas a extrañar Cuando sientas a sus manos Con tu cuerpo correr Estaré yo en tu mente Porque ahí viviré Estaré entre tú y en mi noche Como sombra, como tu conciencia Ahí yo estaré Sufrirás cuando cuenta te des Que el amor de tu vida se fue Que me extrañas, pero que es muy tarde Porque lejos de aquí yo estaré Y a tu mente vendrán mis palabras Me vas a extrañar Cuando sientas a sus manos Con tu cuerpo correr Estaré yo en tu mente Porque ahí viviré Estaré entre tú y en mi noche Como sombra, como tu conciencia Ahí yo estaré Cuando veas que sus besos No calientan tu piel Llorarás en silencio Porque falta te haré Mis caricias, mis dulces palabras La ternura con que te abrazaba La vas a extrañar La vas a extrañar Me vas a extrañar Voy a amar Y como nadie en esta vida Te había amado Me vas a extrañar Voy a llenar tu vida de besos, de mil detalles, de amor y de rosas Voy a quererte como nadie lo había hecho Voy a quererte como siempre habías deseado Te voy a hacer feliz, ya lo verás que sí Quiero estar junto a ti, por el resto de mi vida Te voy a amar, y como nadie en esta vida te había amado Y como nadie jamás te había tratado Aprenderás nuevamente a amar, te voy a amar Y como nadie en esta vida te había amado Y como nadie jamás te había tratado Te voy a amar, cada día más Te voy a amar Toda una eternidad Te voy a amar Y como nadie en esta vida te había amado Y como nadie jamás te había tratado Te voy a amar Y como nadie en esta vida te había amado Y como nadie jamás te había tratado Te voy a amar Te voy a amar Cada día más Te voy a amar Toda una eternidad Si tú supieras que mi sueño es amarte Que me imagino Que me imagino dentro tuyo a cada instante Con lujurioso desenfreno Solo pienso en ti Tú me provocas cosas que antes no sentí Me despierto a medianoche excitado Que lindo hace realidad lo que he soñado Extraños sueños de tu cuerpo En la oscuridad En la oscuridad Tus caricias encendidas Estás haciéndome volar Tú eres mi fantasía Yo me derrito por tu amor Tú me enciendes la vida Tú me enciendes la vida Y yo no aguanto a este calor Eres mi fantasía Sueño cada rincón de ti Solo quiero hacerte mía Eres mi fantasía Eres mi fantasía Y me despierto a medianoche Y me despierto a medianoche excitado Que lindo hace realidad lo que he soñado Extraños sueños Extraños sueños de tu cuerpo En la oscuridad Y tus caricias encendidas Haciéndome volar Haciéndome volar Tú eres mi fantasía Yo me derrito por tu amor Tú me enciendes la vida Y yo no aguanto a este candor Eres mi fantasía Sueño cada rincón de ti Solo quiero hacerte mía Eres mi fantasía Eres mi fantasía Yo me derrito por tu amor Yo me derrito por tu amor Tú me enciendes la vida Y yo no aguanto a este candor Eres mi fantasía Sueño cada rincón de ti Solo quiero hacerte mía Eres mi fantasía Eres mi fantasía Eres mi fantasía ¡Suscríbete al canal! 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 Cuánto coraje Porque no puedo arrancarme todo este amor Y aunque tu adiós me lastimó Y un gran pasillo me dejó Sé bien que no voy a olvidarte Jamás no hubiera imaginado Que nuestro amor algún día se acabaría Pero el destino fue muy cruel Y despiadado Con este pobre corazón Que no te olvida Es una lástima He perdido tantos años adorándote Y tú perdiste un gran amor Que te ha entregado lo mejor Y lo despreciaste Cuánto coraje Porque no puedo arrancarme todo este amor Y aunque tu adiós me lastimó Y un gran pasillo me dejó Sé bien que no voy a olvidarte Porque no lo hassle ¿Qué es lo pero...? Número este que te promete Cuando menos lo esperé, ya te amaba, enjaular mi corazón no sirvió de nada Me prohibí rotundamente, que enamorarme tan de repente, que he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, esto no debió pasar, me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no puede ser, mis heridas lo han sanado Y otro golpe al corazón, ya no lo soportaré No, no, ya no lo soportaré No, tu manera de tratarme fue la trampa, me rindieron tus caricias, tus palabras Me prohibí rotundamente, de enamorarme tan de repente, que he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, esto no debió pasar, tú me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no debió pasar, mis heridas lo han sanado Y otro golpe al corazón, ya no lo soportaré Y otro golpe al corazón, ya no lo soportaré Me enamoré de ti, esto no debió pasar, mis heridas lo han sanado Y otro golpe al corazón, ya no lo soportaré Y otro golpe al corazón, ya no lo soportaré Me enamoré de ti, esto no debió pasar, mis heridas lo han sanado Y otro golpe al corazón, ya no lo soportaré Y otro golpe al corazón, ya no lo soportaré Y otro golpe al corazón, ya no lo soportaré Te juro me siento mal, yo no quise estimarte así No sé cómo fui capaz de herir tu corazón Sé que fui un tonto al engañarte, perdóname Te prometo que jamás volveré a fallarte Me están matando tu ausencia, vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón Te juro estoy arrepentido, solo espero me perdones Mi amor Me está matando tu ausencia, vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón Te juro estoy arrepentido, ahora lo que más deseo Nuestra reconciliación No le hagan rueda a esa pollita Porque es de mi cálculo Porque es de mi cálculo No le hagan rueda No le hagan rueda a esa pollita porque es de mi cálculo Yo no quiero Soy un gallo muy celoso, mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño, no las compro con dinero Primero me voy al pozo, que dejar lo que yo quiero Y ándale chata consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño Ándale chata consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño Y vale más que... ¡Vete soñando! No le hagan rueda a esa pollita, que la quiero pa' mí solo No le hagan rueda a esa pollita, que la quiero pa' mí solo Y ya saben que soy muy necio, si así yo nací ni modo Por ella me ha abierto un tiro, yo por ella arriesgo todo Primero me voy al pozo, que dejar lo que yo quiero Y ándale chata consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño Ándale chata consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño Y no más ándale chata, no me hagas perder el sueño Y no más ándale chata, no me hagas perder el sueño Te quedaba de nuestro amor, esta vez no me contaron Yo vi cuando te besó Tantos sueños e ilusiones que tanto anhelaba para los dos Por tu estúpida conducta, ya nada se realizó Yo contigo pensaba casarme aquel día, pero me equivoqué Pues pensaba que eras mujer buena Y que sé como eres, no quiero ni verte otra vez Me fingiste amor, te burlaste de mí Y hoy me pides perdón Yo ya no quiero nada contigo Y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón Esta vez si has terminado con lo que quedaba de nuestro amor Esta vez no me contaron Yo vi cuando te besó Tantos sueños e ilusiones que tanto anhelaba para los dos Por tu estúpida conducta, ya nada se realizó Yo contigo pensaba casarme aquel día, pero me equivoqué Pues pensaba que eras mujer buena y que sé como eres No quiero ni verte otra vez Me fingiste amor, te burlaste de mí Y hoy me pides perdón Yo ya no quiero nada contigo Y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón Me fingiste amor, te burlaste de mí Y hoy me pides perdón No puedo creer lo que estás diciendo Si ayer tú me amabas Si ayer tú me amabas Y hoy me quitas tu amor Dime por qué ¿Por qué me dejas? ¿Cuál es el motivo de esta separación? No puedes decir que yo te engañé Porque a ti siempre te fui fiel Hoy me arrepiento De quererte tanto Porque tú no supiste Valorar mi amor Mira cómo me pagas Lo mucho que te amo No me pidas No me pidas que no llore Si lloro es por ti Porque te amo Si a ti no te dueres de adiós Es porque nunca me quisiste No merezco este adiós Porque nunca te falle No me pidas que no llore Si lloro es por ti Porque te amo No me pidas compasión Aléjate Yo no voy a retenerte Tal vez no, nunca fui El hombre que tú deseabas No me pidas que no llore No me pidas que no llore Si lloro es por ti Si lloro es por ti Porque te amo Si a ti no te dueres de adiós Es porque no me pidas que no llore No me pidas que no llore Si lloras por ti, ¿por qué te amo? No me tengas compasión, aléjate Yo no voy a retenerte Tal vez nunca fui el hombre Que tú decías jamás Hola, ¿cómo estás, mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame, qué viento te alcanzó O si fue el pasado que no lo olvidabas Qué bueno que ya estás de nuevo aquí No sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió No perderte Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor ¿Qué te vas a quedar ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida Yo sufrí tu ausencia Yo sufrí tu ausencia Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor No sabes cuánto me dolió Perderte Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor No lo puedo creer ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar, mi amor Todo se va, mi vida Y te llevas, mi felicidad Te pido perdón Te pido perdón Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría la rosa Si la rinja Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Si te quedaras Ya no había más noches De las que querieras otra vez Sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Yo te haré feliz Si te quedaras Si te quedaras Estaría dispuesto Estaría dispuesto Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría la rosa Si la rinja Que de tanto me pedías Si te quedaras Si te quedaras Ya no habría más noches Ya no habría más noches En las que durmieras Otra vez Y por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Yo te quedé feliz ¡Gracias! 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 POR DE BASAS Solo en mi habitación, con una inmensa tristeza Entre estas cuatro paredes donde tantas veces hicimos el amor Aquí donde hay tantos recuerdos tuyos Atormenta mi mente y no puedo aceptar que ya no volverán Esos días donde todo era Felicidad Ha pasado tanto tiempo y no sé nadar Y yo cada día me siento peor en esta soledad Necesito que vuelvas ya, vida mía Porque solo tú puedes sanar esta herida Yo daré hasta mi vida por tenerte nuevamente a mi lado ¿Cuánto falta me haces? Si supieras cuanto necesito de ti Amar y ser sin ti no es vivir Porque te fuiste de mí Después de tanto amor que te di Y solo estoy sin ti Hasta cuando terminará mi sufrir Quiero tenerte aquí junto a mí Porque te amo como jamás nadie te amará ¿Cuánto falta me haces? Si supieras cuanto necesito de ti Amanecer sin ti no es vivir Porque te fuiste de mí Después de tanto amor que te di Que solo estoy sin ti Que solo estoy sin ti Hasta cuando terminará mi sufrir Quiero ponerte aquí junto a mí Porque te amo como jamás nadie te amará Como jamás nadie te amará Nadie te amará Quisiera decirte que te amo Caminar contigo de la mano Quisiera decirte que te amo Caminar contigo de la mano Quisiera olvidaras el pasado Ya nunca te fueras de mi lado Quisiera abrazarte Y un beso robarte De mi amor hablarte Para siempre amarte Y conquistarte Como quisiera Estar contigo la noche cualquiera Acariciarte por dentro y por fuera Quisiera, quisiera Como quisiera Como quisiera Ser ese fuego que alumbra tu hoguera Tu piel amante Como mi compañera Quisiera, quisiera 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 abrazarte Quisiera abrazarte Si un beso robarte De mi amor hablarte Quisiera, para siempre amarte Para siempre amarte Y conquistarte Como quisiera Estar contigo la noche cualquiera Acariciarte por dentro y por fuera Quisiera, quisiera Como quisiera Ser ese fuego que alumbra tu hoguera Que el amante tome Compañera Quisiera, quisiera Me siento tan arrepentido Pensando en lo que sucedió La tarde que nos despedimos Qué terrible equivocación Yo siempre creí ser tan fuerte Y nada sé por detenerte Ahora me causa dolor Creí que olvidarme de ti Sería tan fácil para mí Y hoy veo que es lo más imposible Sin que amanecer es terrible No me hallo vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer Con todo el alma Ahora enséñame cómo sacarte De mi corazón Contigo fue que lo tenía Hacerte siempre fiel Ahora enséñame a hacerte fiel Como lo fuiste tú Contigo yo me acostumbré A no fijarme en nadie más Ahora enséñame cómo vivir Sin verte ya jamás ¿Por qué ves lo más imposible? ¿Por qué ves lo más imposible? No me hallo vivir sin tu amor No me hallo vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer Como lo fuiste tú Como lo fuiste tú Contigo yo me acostumbré A no fijarme en nadie más Ahora enséñame cómo vivir Sin verte ya jamás Me hallo vivir sin tu amor He conocido a una mujer que se ha robado mi corazón Ella no imagina que yo estoy enamorado de ella Se ha convertido en mi mayor ilusión Ella está en mi mente noche y día Cierro mis ojos y su imagen da alegría a mi vida Nunca te duda, ella es la mujer A quien quiero darle mi amor Más hija te quiero, te quiero, te quiero Que no daría yo por un beso tuyo Por ser en tu vida, más que un amigo Cuento en esta canción, te pido una oportunidad Quiero ser en tu vida, el hombre Que a ti te haga soñar Se ha convertido en mi mayor ilusión Ella está en mi mente noche y día Cierro mis ojos y su imagen da alegría a mi vida Nunca te duda, ella es la mujer A quien quiero darle mi amor Amiga te quiero, te quiero, te quiero Que no daría yo por un beso tuyo Quiero ser en tu vida, el hombre Hoy con esta canción, te pido una oportunidad Quiero ser en tu vida, el hombre Que a ti te haga soñar Que a ti te haga soñar Tú y yo vivimos en un solo corazón Tú y yo hicimos de nuestro amor Una canción Tú y yo vivimos en un solo corazón Tú y yo hicimos de nuestro amor una canción Un poema de amor, una bella ilusión Un día lleno de sol Tú y yo nacimos para querernos siempre así Tú y yo tenemos miles de sueños De años que vivir Día a día será nuestra forma de amar Nuestra rutina y nada más Siempre tú y yo Cada mañana compartir Siempre tú y yo Profundamente nuestro amor Siempre tú y yo Enamoramos siempre así Tú y yo nacimos para querernos siempre así Tú y yo tenemos miles de sueños que vivir Día a día será nuestra forma de amar Nuestra rutina y nada más Siempre tú y yo Cada mañana compartir Siempre tú y yo Profundamente nuestro amor Siempre tú y yo Enamoramos siempre así Cada mañana compartir Siempre tú y yo Profundamente nuestro amor Siempre tú y yo Enamoramos siempre así Enamoramos siempre así Yo tenía diecisiete Tú tenías dieciséis Fueron unos días tan hermosos lo sé Cuando por primera vez te amé Hoy el tiempo ya ha pasado Y tú sigues junto a mí Dios nos bendiga Bendiga para siempre mi amor Porque tú eres todo para mí Amor, 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 amor Amor, amor, amor Sigamos por el mundo De la mano tú y yo Amor, 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 amor Nuestro amor es tan bonito Siempre seguirá así Amor, 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 amor Ven y dame un beso Quiereme hasta el fin Amor, 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 amor Amor, 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 amor Hoy el tiempo ya ha pasado Y tú sigues junto a mí Dios nos bendiga para siempre mi amor Amor, 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 amor Porque tú eres todo para mí Amor, 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 amor Este amor es tan bonito Siempre seguirá así Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentí que tus besos se anitaron en mí Igual que palomas, mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentí que tus besos se anitaron en mí Igual que palomas, mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma ¡Gracias! 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 Un día de estos, de la mano irás conmigo Por todo el pueblo, quiero que me vean contigo Un día de estos, oye bien lo que te digo Aunque no quieran, yo voy a ser tu marido Julietita mía, chaparrita de mi vida Tú serás mi consentida, un día de estos ya verás Que Dios es testigo, que es verdad lo que te digo Y sin dudas, pues hoy mismo nos casamos de una vez Un día de estos, me voy a casar contigo Toda de blanco, a la tarde irás conmigo Ya desde hoy contigo estoy comprometido Que no te extrañes, si un día de estos voy por ti Y ahí te voy, ahí te voy, chiquitita Un día de estos, de la mano irás conmigo Por todo el pueblo, por todo el pueblo Quiero que me vean contigo Un día de estos, oye bien lo que te digo Aunque no quieran, yo voy a ser tu marido Julietita mía, chaparrita de mi vida Tú serás mi consentida, un día de estos ya verás Dios es testigo, que es verdad lo que te digo Y sin dudas, pues hoy mismo nos casamos de una vez Un día de estos, me voy a casar contigo Toda de blanco, a la tarde irás conmigo Ya desde hoy contigo estoy comprometido Que no te extrañes, si un día de estos voy por ti Un día de estos, me voy a casar contigo Toda de blanco, a la tarde irás conmigo Ya desde hoy contigo estoy comprometido Que no te extrañes, si un día de estos voy por ti Que no te extrañes, si un día de estos voy por ti Música Yo no sé en qué piensas estoy, pero yo ya me canse De vivir así, de ocultar nuestro amor De vernos siempre a escondidas Ya no puedo más, esto debe terminar Música No sé si tú sientas que mismo, pero yo ya me canse De esta situación, esto para mí no es vida Quiero tenerte a mi lado, noche y día Es tan difícil para mí, aceptar que cada noche duermas con él Ya no puedo seguir así, te quiero solo para mí Música Cuentaré, que hay otro en tu vida, que estás muy enamorada Música Ya no lo engañes más, para qué fingir que aún lo amas Cuando en realidad, nada sientes por él Música Cuéntale, que he dejado de quererlo, que tu amor es solo mío, que a mi lado eres feliz Música Cuéntale, cuéntale de lo nuestro, ya no le finges más amor Música Decídelo, o él o yo Música Cuéntale, cuéntale, que hay otro en tu vida, que estás muy enamorada, ya no lo engañes más Música Para qué, fingir que aún lo amas, cuando en realidad, nada sientes por él Música Cuéntale, que has dejado de quererlo, que tu amor es solo mío, que a mi lado eres feliz Música Cuéntale, cuéntale, cuéntale de lo nuestro, ya no le fingas más amor Música O él, o yo Música 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 Como no existías, te inventé, fui armándote pieza por pieza Música 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 Te adoré, pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós, llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción que por darte amor, te di la vida y ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección, más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error, un pequeño error, se me olvidó ponerte un corazón Te di unos detalles y al final Puse unos clavos en el cuello Puse cada cosa en su lugar, es firme pintándote un lunar De color marrón en tu cabello Te adoré, pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós, llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción que por darte amor, te di la vida y ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección, más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error, un pequeño error, se me olvidó ponerte un corazón 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 Todo hombre que se ha enamorado como yo Entenderá mi sufrir, mi desilusión Por culpa de un mal amor, estoy sin ganas de vivir Me traicionó la mujer que más quería Y aún así no me restino a perderla para siempre Yo no sé por qué razón siempre sufro en el amor Porque el destino es tan cruel con mi corazón Porque me abandonó provocando en mi ser Una herida que no sanará hasta que muera Hasta que logre borrar sus besos Que dejó sobre mi piel Ella se fue, no le importó mi dolor Me abandonó, me dejó muy sol Ella se fue, la vida me destrozó Me emocionó y me alejó de su lado Ahora estoy muy solo en este mundo Donde todo me recuerda a ella Ha dejado una huella engorrada en lo más profundo De mi pecho Ella se fue, no le importó mi dolor Me abandonó, me dejó muy sol Me abandonó, me dejó muy sol Ella se fue, la vida me destrozó Me emocionó y me alejó de su lado Ahora estoy muy solo en este mundo Donde todo me recuerda a ella Ha dejado una huella engorrable en lo más profundo De mi pecho Donde todo me recuerda a ella 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 Todo mi amor y también toda mi vida Son para ti, mientras Dios me permita vivir Nunca mi amor, yo voy a traicionarte Yo nací para amarte, para darte calor Por ti, soy feliz más y más cada día Tu amor, me llenó aquel vacío que tenía Por ti, regreso mi esperanza perdida Por ti, soy capaz de dar mi vida Y por ti, soy feliz más y más cada día Tu amor, me llenó aquel vacío que tenía Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle